Hola de nuevo en este vídeo 4 de literatura medieval para primero de bachillerato. En este vídeo 4 abordaremos las páginas 119 a 123 del libro de texto que tratan sobre la prosa medieval y veremos un poco por encima la actividad 1 de la página 123, que la mando como voluntaria, como bien sabéis. En un principio la prosa, como ya os he comentado en vídeos anteriores y en clase, la prosa es posterior al verso y posterior sobre todo también a la lírica. Por tanto, es un fenómeno más reciente que comienza a tener, a despegar dentro de lo que sería la península ibérica a partir de lo que sería la segunda mitad o del siglo XIII aproximadamente. Por tanto, en este primer párrafo lo que se trata fundamentalmente son de sus fuentes, de sus raíces, que fue necesario para que la prosa despegase durante esa mitad del siglo XIII en la península ibérica y en ese periodo en concreto. Para empezar, los mimbres, las bases de ese despegue realmente se pueden localizar a finales del siglo X después de Cristo. Y fundamentalmente vienen de la traducción de textos árabes, textos hebreos, textos que en definitiva venían de las otras comunidades religiosas y lingüísticas que existían en la península ibérica y que de alguna forma se intentaban aprovechar esos conocimientos de las comunidades árabe y hebrea vertiéndolos al latín. El castellano era una lengua de intercambio, era una lengua que facilitaba precisamente que esos textos, primero en árabe, se tradujesen al castellano y después se vertiesen al latín. Eso ocurrió aproximadamente durante el siglo X hasta prácticamente el reinado de Alfonso X el Sabio. Alfonso X el Sabio fue uno también de los responsables de convertir el castellano, la lengua romance, primero en la lengua del reino y luego también en una lengua de cultura que aunque no podía competir con el latín, sí que la dotó precisamente de los instrumentos necesarios para que madurase, para que hiciese su sintaxis cada vez más compleja, muchas veces por imitación de estas otras lenguas que eran realmente lenguas de cultura en sus respectivas comunidades y también para que acrecentase su léxico y fijase también sobre todo las normas de ortografía. Pues había un caos ortográfico increíble hasta bien llegado ese siglo XIII. El reinado de Alfonso X el Sabio, por tanto, que comenzará, y esta fecha yo que vosotros también la memorizaría, en 1254, comenzó con unas escuelas generales de latino y arábigo, latino en cuanto a lo que sería el latín clásico, el arábigo, el árabe, en Toledo. Bueno, esas escuelas generales de latino y arábigo terminarán siendo la famosa escuela de traductores de Toledo, en donde se traducirán esos textos también, no solamente de la tradición árabe o hebrea, sino también textos en griego, textos también de Aristóteles, textos también de sabios, que se perdieron en la noche de los tiempos y que, gracias también a que había copias o ya se conocían en el mundo árabe y en las comunidades hebreas, se pudieron recuperar para lo que sería la cultura occidental. Esas primeras manifestaciones en prosa, en realidad, no son las que aparecen aquí en el libro. Podemos distinguir dos tipos, en realidad. Una, la que sí pone aquí, que serían esas traducciones de esa literatura sapiencial, de esa literatura también que tiene como finalidad última el enseñar un tipo de aprendizaje práctico, muchas veces de carácter moral, a través de lo que serían colecciones de cuentos, a través de traducciones de colecciones de cuentos que tienen ya no solo su origen en el mundo árabe, sino incluso más lejano, muchos, como el Kalila y Dibna, que tenéis aquí, este libro de cuentos, en realidad traducido en 1251, son, en verdad, libros de cuentos árabes, libros de cuentos que vienen, más que árabes, indios, que vienen, precisamente, de un libro muy antiguo que se llama Panchatatra, que lo tenéis aquí, y que tiene su origen, precisamente, en la India. De la India pasó, precisamente, a lo que ahora mismo es Irán e Irak. De ahí llegó, con las caravanas comerciales, hasta el norte de África, y del norte de África hasta la península. Realmente, recorrió todo ese camino hasta que pudo llegar a la península ibérica, a Toledo, a esa capital de las tres culturas, árabe, judía y cristiana, y ser traducido también del árabe al castellano. La traducción del árabe ya era una traducción del hindi, del idioma que hablan en la India, y, precisamente, de ese hindi pasó al árabe y luego al castellano, para que lo tengáis más o menos en cuenta. La rama principal, en cambio, que no sale aquí, que no es importante, por eso no la he apuntado, serían los romanceamientos bíblicos. Los romanceamientos bíblicos serían libros en prosa que trataban sobre asuntos relacionados, por ejemplo, con el Edén, donde se encontraba el paraíso. Había también un libro sobre los lugares de Tierra Santa. Son las primeras manifestaciones en prosa, los romanceamientos bíblicos. Luego vendría la traducción de estos libros sapienciales, que luego darían lugar de estas traducciones a libros originales. Y estas traducciones, además, obedecían, tenían como finalidad práctica, el no solamente ofrecer para lo que sería el público en general ese aprendizaje de esas enseñanzas prácticas que se pueden adquirir con la edad, sino que estaban fundamentalmente dirigidos a la educación de príncipes, como pone aquí. Pero no eran exactamente príncipes, se referían también como príncipes a los hijos de la alta nobleza, aquellos que debían gobernar a los demás. Por tanto, para que aprendiesen a gobernar, para que tuviesen buen seso, o lo que se llama también sentido común, se utilizaban este tipo de colecciones de cuentos, porque por un lado se aprendía una enseñanza de manera bastante clara, incluso se llegaba a condensar al final de cada cuento en forma de moraleja. Y por otra parte eran bastante amenos, eran bastante entretenidos, puesto que contaban también un pequeño cuentecito del que se podía deducir esa enseñanza. Y además fomentaban un aprendizaje activo, un aprendizaje también memorable, puesto que después de leer el cuentecito, seguramente aquellos príncipes recordarían, asumirían el aprendizaje de que estaba contenido en esa moraleja y, por tanto, cumplirían con su cometido. Este esquema también, el esquema que seguía fundamentalmente y sobre todo el primero, que es el Kalilaidimna, luego veremos también el Sendebar. recordad que debéis también realizar la ficha de estos libros de cuentos. Uno sería para el turno 1 y otro para el turno 2. Hay una selección de un cuento del Kalilaidimna para un turno y otro del Sendebar para otro. Y que realmente siguen también una estructura bastante marcada que luego influirá decisivamente en el conde Lucanor. Estamos viendo también que la literatura realmente viene de unas fuentes, pero también es influencia para otros libros posteriores. Por tanto, la literatura en realidad, cada obra que estudiamos, es el eslabón de una cadena mucho más amplia, una cadena que de momento es interminable. Este esquema también del Kalilaidimna sigue también la típica estructura de preguntas y respuestas. En este caso, toman dentro de lo que llamaríamos una narración marco, una narración también que sirve como pretexto para contar ese cuento, las preguntas y respuestas entre el rey y un filósofo, que sería el caso. El filósofo, en lugar de darle una respuesta directa, lo que hace es contarle esa narración, ese cuento ejemplarizante que promueve un modelo de conducta y del que se puede sacar también esa enseñanza práctica. En este caso, siguiendo la trayectoria de lo que serían las fábulas, utiliza animales como trasunto, como representación de los vicios y virtudes del ser humano. Recordad que las fábulas son muy antiguas, arrancan desde esopo, desde ese autor griego, y prácticamente llegan hasta la actualidad. Además, prácticamente se escribían tanto en verso como en prosa, por tanto, no había ninguna dificultad. Esos dos animales establecen el marco de la narración 1, en este caso son dos chacales, es decir, dos cánidos, similares también a los perros salvajes, que se llaman y que le dan título también al libro de cuentos Calila y Dimna. Por tanto, Calila y Dimna es el nombre también de los dos chacales, de los dos prácticamente coyotes, lobos, no llegan a ser lobos tampoco, que a su vez son los protagonistas de la narración 1 y que a su vez también para solventar ese problema cuentan una segunda narración. Esto que se llama una narración dentro de otra es lo que se llama la estructura de cajas chinas, es decir, donde una narración sirve de marco para la siguiente. Recuerda también un poco a las famosas muñecas rusas donde hay una dentro de otra y aquí es una estructura bastante común. La podéis encontrar tanto en el Calila y Dimna como en el Sendebar, que ahora os explicaré un poco cuál sería la narración marco y sobre todo también en el Conde Lucanor, aunque realmente no suele ser habitual que pase a una segunda narración, sino que normalmente hay una narración marco y una narración 1 que sería el cuento de la tradición. En cuanto a lo que sería el Sendebar es un libro de cuentos encargado por don Fadrique, hermano de Alfonso X el Sabio, con el que no tenía muy buena relación y de alguna forma se adivina cierta intención de manifestar de alguna forma esa enemistad que los desunía en el fondo. Es como una puya hacia el propio Alfonso X el Sabio. Realmente don Fadrique no lo llegó a escribir sino que lo mandó a traducir al mismo equipo de traductores que trabajaban para Alfonso X y se conoce sobre todo este libro no solamente por el nombre de Sendebar que es el que podría deducirse de esa tradición oriental sino como libro de los engaños y de los ensañamientos de las mujeres. Fijaos también la fecha que sería 1253 uno año antes de que Alfonso X se coronase como un intento ya desesperado último de carácter literario para evitar que Alfonso X alcanzase bueno llegase a calzarse la corona y sobre todo es conocido como habréis adivinado también por el subtítulo por este subtítulo tan largo es conocido también como un cuento misógino dentro de una misoginia que yo realmente más que como un odio real contra las mujeres que es lo que significa misoginia lo veo más dentro de esa tradición medieval que ya os he comentado en anteriores vídeos una tradición que prácticamente pertenece más al tópico que a lo que sería un odio real hacia las mujeres es una misoginia más literaria y que curiosamente tiene su origen sobre todo en las narraciones orientales es una misoginia que realmente viene con lo que serían las fuentes originales entonces esta colección de relatos obedece también a una situación a una narración marco que ahora os voy a comentar y realmente esa narración marco la podemos encontrar en la situación inicial en la que un rey muy poderoso tuvo a su hijo a su príncipe y durante no recuerdo bien si era durante el parto o poco después a raíz también del parto muere la madre del príncipe y por tanto el rey queda viudo pasa el tiempo el príncipe crece y el rey conoce a una mujer con la que se casa y que ejerce de madrastra de este joven príncipe esta madrastra que es una madrastra clásica casi casi de cuento de hadas intenta seducir a su hijastro intenta seducir al joven príncipe y como el joven príncipe no accede a los deseos de su madrastra a sus deseos sexuales lo que hace también la madrastra típica madrastra malvada es acusarlo de violación ante su padre lo acusa de querer violarla a ella y por tanto lo denuncia a su padre el rey antes de ser padre debe ser rey y como rey debe ser también juez que esa es la clave sin embargo eso no significa que no procure de alguna forma ayudar a su hijo y como ayuda a su hijo proporcionándole también siete sabios que realmente le ayudarán a defenderse ante ese juicio en el juicio por tanto se enfrentan por un lado el príncipe contra la madrastra que es la reina que lo acusa de violación los argumentos los alegatos que utilizan son los cuentos los cuentos de esta tradición por un lado los sabios narran una serie de cuentos donde explican esa maldad de las mujeres como las mujeres realmente según ellos son depositarias de todos los pecados y males del mundo y por otra parte la madrastra cuenta un cuento contrario para contraargumentarlo ese argumento de que las mujeres son malas cuenta un cuento en el que realmente intenta desmentirlo por tanto cada uno de los siete sabios cuenta un cuento que son siete siete cuentos misóginos y la madrastra cuenta otros siete para contraargumentar y así de alguna manera también desacreditar al joven príncipe al final no os lo voy a contar os lo imaginaréis también cómo se resuelve también esta trama eso es lo que ejerce de narración Marco un ejemplo también lo tendréis ya os digo en lo que sería en la ficha que quiere analizar uno de estos textos completos y la verdad es que es bastante interesante más allá de esa misoginia puramente literaria es una narración que en realidad es entretenida muy bien también aquí cita el libro aunque no lo veo tampoco interesante la figura de Leonor López de Córdoba y Carrillo como una mujer adelantada a su tiempo y que realmente intentó relatar su propia biografía para defenderse de lo que serían esas injusticias y humillaciones que pendían sobre ella realmente hay otras narraciones más interesantes pero tampoco quiero añadir más contenido de momento como tampoco está relacionada con las fichas yo no le prestaría mayor atención a esta parte pasamos a la gran figura de la prosa en lengua castellana que sería Alfonso X el Sabio fijaos al margen de su año en el que pudo ostentar la corona que sería 1254 nos quedaríamos sobre todo no tanto con lo que sería el año de su nacimiento como sobre todo el año de su muerte que es cuando acaba esa gran labor cultural aunque luego intentase también continuarla sus hijos Sancho IV y Alfonso XI realmente no llegó tampoco a la misma calidad a la misma dedicación que le había dedicado Alfonso X el Sabio fijaos como realmente lo que sería el número el orden que ocupan los reyes se pone con lo que sería un número romano y luego también que a muchos os recordará el colegio de Requena y luego muchos también tenían este sobrenombre este mote este apelativo que tenéis aquí en este caso el Sabio y bien merecido por tanto Alfonso X el Sabio pasó también a la historia de la literatura precisamente por ese ambicioso programa cultural y no lo ejecutó él directamente sino que lo ejecutaba ese equipo que formaba precisamente la escuela de traductores de Toledo donde trabajaron codo con codo no solamente cristianos sino cristianos árabes y judíos los árabes leían el texto en árabe que se quería traducir el judío lo escuchaba y como también sabía árabe y castellano lo que hacía era escucharlo en árabe y repetirlo en castellano traducirlo mentalmente y el cristiano lo que hacía era tomar al dictado lo que decía el judío por tanto vemos como realmente esas tres religiones juntas esas tres comunidades trabajaron codo con codo para poder extender la cultura no solamente desde sus respectivas comunidades lingüísticas sino también a otras que en aquella época estaban culturalmente más desaven más rezagadas más desaventajadas como podría ser precisamente la comunidad cristiana entonces debéis tenerlo en cuenta y esa escuela de traductores realmente esos colaboradores del Escriptorium Alfonsi porque a esto se le llama Escriptorium Alfonsi es decir a todos los colaboradores que que unieron sus esfuerzos también para traducir estas obras con el fin de crear otras nuevas es lo que realmente ha legado Alfonso X el Sabio Alfonso X el Sabio lo que hacía era dirigir tomaba el papel de editor fundamentalmente revisaba corregía ampliaba daba pautas también normas sobre todo relacionadas también con la ortografía y lo que hacía era organizar el trabajo era el jefe era el editor el redactor jefe eso no quiere decir tampoco que no colaborase directamente de su puño y letra por ejemplo en las cantigas que no están aquí sino que las vimos en el vídeo 2 en esas cantigas en Lord a la Virgen María algunas de esas 400 cantigas surgieron también de su puño y letra fueron obra directa de Alfonso X el Sabio ejerció de autor no solamente de corrector o editor pero lo normal es que en la prosa que vemos aquí en la que trabajaban muchísimos colaboradores no interviniese él directamente no fuese autor directamente sino que simplemente organizaba el trabajo corregía daba normas es decir se ocupaba de dirigir más que de crear también es importante que el consciente de que el latín era una lengua que prácticamente no hablaba nadie y que solamente la entendían los más eruditos los más sabios los clérigos prácticamente o aquellas personas extremadamente sabias que hizo también que al tomar el castellano como una lengua no solamente una lengua a la que se pudiesen traducir libros de ciencia o libros incluso más lúdicos sino o simplemente la literatura no trato solamente de hacer del castellano su principal objetivo no era hacer del castellano una lengua de cultura sino hacer del castellano una lengua del reino hacer del castellano una lengua en la que realmente se pudieran escribir las leyes para que todo el mundo las pudiera consultar y pudiera ser conocedor y partícipe de ellas y sobre todo también la labor historiográfica que tiene en el fondo es decir la composición de libros de historia tiene en el fondo un propósito claramente político que ahora os comentaré aparte de todo eso y antes de empezar a comentar la clasificación de sus obras quiero también señalar que realmente la labor de la escuela de traductores de Toledo seguía precisamente estas dos pautas primero traducían las fuentes traducían los libros del árabe o del hebreo que realmente contenían la información que necesitaban para crear las obras posteriores y luego las creaban esas obras nuevas esas obras de creación por tanto primero traducían las fuentes y luego escribían los libros que pretendían también escribir y realmente esa era un poco la intención aunque en realidad también os digo que muchas veces traducían un equipo traducía las fuentes y otro equipo iba creando sobre la marcha muchas veces se simultaneaba esas labores entonces una vez que tenían ya traducidas las fuentes las utilizaban y avanzaban en la obra que estaban escribiendo podemos distinguir según su temática fuera de las obras literarias que hemos visto de esas colecciones de cuentos sapienciales debéis tener en cuenta que la mayoría de las obras que crea Alfonso X el Sabio no son literarias en su mayoría son obras de no ficción aunque también era un concepto que no lo tenían muy claro en esa época por un lado tenemos libros científicos donde realmente la ciencia como la astronomía se juntaba muchas veces con la magia y la astrología la astrología ya sabéis también que es esa disciplina esa área del conocimiento que realmente interpreta el destino de los hombres en función de las estrellas y de la astrología precisamente nacen los horóscopos que intentan predecir el destino de las personas en cambio la astronomía simplemente se fija en la posición de los astros y las interpreta desde un punto de vista científico y aquí faltaría también una parte que se ha añadido aquí debajo que tendría que ver con la ciencia pura y dura que sería por ejemplo el lapidario que es un libro de geología pero a la vez también de magia sobre las propiedades curativas por ejemplo de las piedras lapidario significa por tanto viene también hace referencia a la piedra y sería sobre las propiedades mágicas también de lo que serían las piedras y libros que tienen que ver con esa astronomía esa ciencia de las estrellas que intenta también de alguna forma unirla a la astrología para saber cuál es el destino que le deparan a los hombres sobre todo también al rey serían por un lado el libro del saber de astronomía y el libro cumplido de las estrellas son dos libros donde unen astronomía y astrología realmente y que también nacen de la traducción precisamente de obras en árabe que le sirven como fuentes en segundo lugar el lugar destaca dentro de lo que sería el ámbito puramente legal el ámbito puramente de regulación de las normas del reino las normas legales además de las siete partidas que hay aquí que recogen esas normas jurídicas en castellano hay muchas más pero tampoco os voy a complicar la vida estas siete partidas que hacen pues lo que hacen es regular las leyes también que afectan al estado eclesiástico a la iglesia a los gobernantes a la administración a lo que serían los matrimonios los parentescos sobre todo en cuanto a lo que sería lo tocante a herencias el comercio la hacienda los restamentos como hemos visto también aquí el código civil que serían los delitos y las penas es decir lo que realmente conocemos dentro del derecho pero dentro del derecho curiosamente romano dentro más que el derecho germánico el derecho romano en este caso considera que todos los hombres pueden ser considerados iguales ante la ley cambio el derecho germánico que era el derecho también de los visigodos de los antepasados de los que estuvieron precisamente antes de esa invasión árabe del 711 no consideraba que todos los hombres fueran iguales pasamos a las obras historiográficas que son las más importantes de lejos porque son las que realmente las más extensas las que se quedaron también incompletas cuando murió Alfonso X el Sabio aunque luego se completaron y serían digamos sus obras más ambiciosas sus obras también que realmente tenían un firme propósito el propósito era básicamente optar a emperador de Europa optar también a lo que sería el trono del sacro imperio germánico porque por cuestiones también familiares estaba dentro de la escala de sucesión y quería optar a ese puesto a ese trono convertirse pasar de ser rey de la corona de Castilla a ser emperador del imperio sacro germánico para ello debía también postularse debía también ofrecerse y no hay mejor manera de ofrecerse que escribir una general historia una historia universal una historia del mundo desde prácticamente desde su creación porque no lo podemos no podemos ir más atrás de lo que sería la creación del mundo en siete días por la divinidad y en esa general historia se queda bueno intenta también explicar que que todos los acontecimientos deben conducir a que él ocupe ese trono su idea era empezar desde la creación del mundo hasta prácticamente su época hasta su reinado hasta esa segunda mitad del siglo XIII que ocurrió que la obra era tan ambiciosa debían traducir tantas fuentes algunas de ellas eran históricas como una forma de crónicas pero otras eran simplemente literarias o eran fuentes religiosas que no consiguió acabarlo la obra quedó interrumpida en si no recuerdo mal en en el nacimiento de la madre de la Virgen María y por tanto se quedó muy lejos de su propósito esto en cuanto a lo que serían sus aspiraciones europeas y claro mandó escribirla en castellano porque era una lengua romance que podrían entender todos y que tenía una más fácil traducción y además resultaba más moderna en aquella Europa medieval por otra parte perdón por otra parte también mandó escribir o mandó componer la crónica general que es una historia de España o historia de España también se la conoce así para reafirmar su reinado para reafirmar precisamente la legitimidad de que ciñera la corona del reino de Castilla y entonces se remonta desde los orígenes de la península ibérica y sobre todo del reino de Castilla hasta no llega a quedarse en la actualidad en su actualidad en ese siglo XIII pero casi se quedó más cerca y esa crónica y esa crónica general realmente debéis tener en cuenta que sería esa historia de España con esos dos propósitos legitimarse y postularse también en el caso de la general historia como emperador de Europa y luego ya por último veremos esas obras lúdicas destinadas simplemente al entretenimiento al juego y que aquí en este libro simplemente citan el libro del ajedrez Dados y Tablas que eran también tres juegos en donde se ordenan según el grado de dificultad yo entiendo que el ajedrez será el más difícil los dados son muy similares a los que hoy en día utilizamos había mucha afición en la época y las tablas es un juego que nos resulta hoy en día más desconocido de todas formas aparte de este libro está también el libro de los animales que cazan que es más que se ha descubierto también hace relativamente poco que trata también sobre la caza son libros sobre el entretenimiento y tienen su razón en que los nobles cuando estaban en periodo de paz debían ejercitar por un lado esa estrategia militar esa mentalidad de soldado a través del ajedrez porque si realmente no lo hacían perdían la costumbre y en el caso del libro de los animales que cazan en la época como no había gimnasios la mejor manera de ejercitar el cuerpo y a la vez también esos instintos también de combate era a través de lo que sería la caza la caza era el entretenimiento de la nobleza en periodos de paz a la vez también que el ajedrez que además era un juego de origen hindú y ya pasamos a lo que sería al conde Lucanor del infante don Juan Manuel sobrino de Alfonso X el Sabio como veis aquí yo antes de empezar también con el mayor con el mejor y mayor ejemplo también de la cuentística medieval me fijaría también en sus datos biográficos aquí tenéis su foto sale perfecto y podéis ver también que nació en ese seno de la familia real fue sobrino de Alfonso X el Sabio y luego abuelo también de Juan I de Castilla que es importante entonces Juan I de Castilla que si no recuerdo mal era abuelo de la de la Isabel la Católica su principal desempeño pertenecer a la nobleza era una nobleza también que en ocasiones también era rebelde con el poder y él sentía cierta envidia hacia su tío y también hacia su primo Alfonso X al que también acusaban de que en esa línea de su familia en esa línea sucesoria era una línea maldita puesto que él al ser hijo de don Manuel hijo hermano pequeño de Alfonso X el Sabio no tenía tantas oportunidades de gobernar pero sentía que sí que necesitaba hacerlo que a él sí que en realidad sí que le correspondería aparte también de algunas desavenencias con su tío y con su primo y algunas luchas conquistas a tradición como la del adelantamiento de Murcia Murcia realmente habla en castellano porque fue el infante don Juan Manuel el que de alguna forma se lo conquistó a los árabes ya en su vejez cuando ya se reconcilia con esa parte de la familia con su primo se retira ese se retira ya al monasterio de los dominicos de Peñafiel allí deposita sus manuscritos y sobre todo también un pliego un pergamino donde está el inventario de todas sus obras lo que ocurrió por desgracia es que se quemó en un incendio de los muchos que había en aquella época y como los techos eran de madera a pesar de que de que las paredes fueran de piedra parte de esos manuscritos se perdieron gran parte se quemaron y por tanto de los libros que podéis observar aquí algunos como el libro del caballero del escudero apenas se conservan fragmentos porque se han perdido y realmente es una lástima aquí tenéis algunos ejemplos creo que había una treintena de títulos que había escrito y se conservan un poco más de la mitad de los que se conservan fue gracias a copias que circulaban por ahí entre ellas se encontraron cinco copias diferentes en distintos en distintos estados del conde lucano por tanto eso indica que era una obra muy conocida muy querida muy apreciada y a la vez muy famosa como veréis también aquí es el mejor ejemplo de la narrativa en prosa esto que vamos a ver aquí este contenido os va a ayudar por tanto a realizar la guía de lectura para los que hagáis sobre todo lo que sería esa guía sobre los 20 cuentos seleccionados del conde lucano os servirá para entenderlo y como veréis fijaos el conde lucanor se compuso lo escribió don juan manuel en 1335 esta es la parte más importante más allá de su fecha de nacimiento y de muerte es un libro complejo como le gustaba en la época se componía de cinco partes no de tres como viene aquí se componía por un lado de un prólogo y un anteprólogo es decir tenía dos prólogos seguramente el anteprólogo era del no aparecen todas las ediciones y seguramente sería del editor o del impresor que muchas veces ponían un prólogo una pequeña introducción al libro y luego había tres partes tres partes también que se ordenaban por orden de dificultad desde las partes más sencillas que sería el libro de los ejemplos los ejemplos como sinónimo de cuentos con moraleja con esa enseñanza práctica pasando por el libro de los proverbios que eran más complicados y finalmente el libro de la doctrina que realmente estaba centrado sobre todo en esa temática espiritual religiosa y que se consideraba el más difícil porque el mayor saber era el saber que se identificaba con la divinidad con Dios por tanto era el saber más alto más elevado más difícil normalmente en las ediciones del Conde Lucanor prácticamente en exclusiva se estudia y se lee la parte del libro de los ejemplos los otros dos libros por desgracia no se suelen leer no se suelen considerar este primer libro de los ejemplos esta primera parte de donde también veréis que he sacado esa selección de 20 cuentos de los 51 que en realidad se encuentran porque hay 51 cuentos de aquí he sacado esos esos 20 que debéis leer los que habéis optado por el Conde Lucanor y que realmente se centran sobre todo en enseñanzas prácticas sobre la vida enseñanzas prácticas que tienen como primera narración marco como narración marco prácticamente casi casi en exclusiva el diálogo entre el joven Conde Lucanor y su Ayo Patronio Ayo como sinónimo de tutor de maestro aunque fuera también el siervo realmente eso debéis tenerlo en cuenta entonces esos cuentos tienen siempre la misma estructura tienen un marco fijo por un y además que están bien explicados aquí por un lado tiene como relato marco dentro de esa estructura de cajas chinas que vimos para la literatura sapiencial tenemos en primer lugar el Conde Lucanor que le plantea un problema a Patronio Lucanor es un Conde joven es un noble joven que le falta experiencia en la vida y que además tiene la tarea de gobernar y por ello también le plantea esas dudas esos problemas a su Ayo Patronio a su tutor que a pesar de ser de una condición social más baja es mucho más sabio es un hombre sabio Patronio le plantea también una semejanza con otro caso que le sucedió puesto que también es un hombre que no solamente es sabio sino que tiene muchísima experiencia y aquí es donde acaba la primera parte de lo que sería ese relato marco la narración 1 sería ese relato del cuento Patronio en lugar de darle directamente la solución o el consejo a Lucanor como sabe que si se lo da no aprenderá y volverá a preguntarle otra vez prefiere contarle un cuento relatarle un cuento del cual se pueda deducir la solución de ese problema del cual se pueda deducir y este relato este cuento es la narración 1 ¿lo veis? entonces el cuento sí que proviene de la tradición normalmente tradición oriental árabe hindú aunque también de la tradición europea de los Fable de esos cuentos franceses y por tanto el cuento que le relata Patronio es un cuento que en realidad no es original no lo no lo ha inventado don Juan Manuel sino que está tomado de otras fuentes se produce también la cuarta parte el consejo que ya Patronio le da al conde Lucanor por tanto por si por si Lucanor no había comprendido el cuento Patronio le explicita ese consejo que esto pertenece también la cuarta parte pertenece al relato marco igual que la primera y la segunda y aquí observamos algo muy interesante dentro de esta estructura interna de todos los cuentos que además se repiten todos igual nos daréis cuenta si leéis los 20 interviene don Juan Manuel con toda su conciencia de autor y fija una moraleja en pareados por si alguien no se había enterado con el relato o el consejo de Patronio se repite por tercera vez y con la intervención de don Juan Manuel que le da el visto bueno en forma de moraleja en forma de pareados es decir de un verso de perdón de una estrofa de dos versos en este caso en decasílabos que es la primera vez que aparece el en decasílabo el verso de once sílabas en lengua castellana y esto también es interesante por tanto se lo lo resume también en esos dos versos en ese pareado para que gracias al verso la persona que lo lea lo pueda también memorizar para eso sirve y aquí lo curioso fijaos aquí se sale de los límites de la ficción que nos plantea aquí y don Juan Manuel aparece en persona para fijarlo es una de las intervenciones clásicas de la literatura en la que el autor toma conciencia de serlo de ser el escritor y rompe la ficción para aparecer y finalmente darle el visto bueno con toda su autoridad a esa moraleja eso es lo que debéis tener sobre todo en cuenta estos cuentos abordan también muchas cuestiones no solamente enseñanzas prácticas sobre la vida algunos también abordan esas cuestiones espirituales relacionadas con la salvación materiales morales políticas sociales realmente era todo lo que necesitaba un noble un joven noble en su formación y está dentro también de ese género que vimos al principio del vídeo de los espejos de príncipes el especulum princets en latín que suena bastante más chulo para no aparentar más sabiduría si recurre al latín queda mucho mejor y además relacionados con su día a día como por ejemplo de los nobles que sería el de la guerra la paz el enriquecimiento aquellas personas que igual pretenden beneficiarse también de la riqueza del poder de este joven conde Lucanor y sobre todo también del comportamiento humano de aquellas personas que se acercan a los poderosos con la mentira con el engaño con esa amistad que igual no es verdadera o igual sí con la soberbia es decir con la chulería y que él debe saber identificar entonces de ello refleja no sé si estoy de acuerdo con esa visión de la nobleza como una clase social en decadencia no lo veo yo tan claro yo lo veo también que es un código de conducta que con el que el propio don Juan Manuel intenta aparentar ser un noble perfecto un noble también virtuoso cuando en realidad en su propia biografía lo desmiente en su propia biografía se vio que era un mentiroso era traidor guerreó contra los de su propia sangre fue también ambicioso y soberbio y aquí intenta dar una visión totalmente opuesta una visión ejemplar una visión virtuosa de lo que debe ser un noble a través de esos valores tradicionales el estilo es un estilo también acorde a ese propósito didáctico sapiencial a ese do quere delectare es decir a ese enseñar deleitando que sería por tanto un estilo claro conciso es decir elige la palabra justa y selecciona muchísimo las palabras también que va a utilizar para que se entienda bien el mensaje siempre al servicio de ese fin didáctico y el broche final de cada cuento es decir su intervención su intervención su visto bueno también a esa moraleja es lo que aporta esa clara conciencia de autor ese ideal de lo que debe ser un caballero un noble aunque fuera él el primero en no cumplirlo aquí tenéis también un ejemplo de ese cuento en este caso el cuento 38 del hombre que iba cargado con piedras preciosas y se ahogó y que realmente siempre empieza de la misma manera y además aquí os dan ya en el subtítulo os dan ya una pista bastante grande y sería fijaos de un día dijo el conde a Patronio que tenía muchas ganas de quedarse en un sitio que le habían de dar mucho dinero es decir le prometen un negocio ventajoso lo que le suponía también ese beneficio grande pero tenía miedo de que si se quedaba su vida tal vez correría peligro porque podrían asesinarlo por lo que le rogaba también ese consejo que debía hacer y fijaos como le contesta también le contesta en lugar de decirle no vete más vale conservar la vida que hacerse rico realmente le cuenta ese relato de la tradición que tenéis aquí marcado con morado lo veis entonces le intenta contar también la historia de aquel hombre que por acumular tantas riquezas y llevarlas también en uno de sus de sus de sus mulas de sus bestias de carga intentó atravesar con todo su con todas sus riquezas un río que había crecido mucho en cuanto a su caudal y por no tirar esa carga valiosa al agua se hundió junto con junto con las riquezas que traía y fijaos también como realmente lo deduce aquí nunca aventuréis vuestra vida sino en defensa de vuestra honra lo veis de ese honor público es decir más vale la vida que las posesiones materiales que las riquezas que el dinero y fijaos ya que el hombre realmente que es preciado que es admirado por los demás es aquel en el que realmente hace buenas obras no por la cantidad de posesiones que tiene y por tanto al conde le gustó mucho la moraleja obró según ella y le fue muy bien fijaos como realmente aquí aplica la enseñanza a su problema práctico y viendo don juan que era bueno que era un buen consejo y que realmente sería útil don juan manuel el autor del conde lucanor lo hizo poner en este libro y escribió unos versos que dicen así fijaos aquí lo que sería ese pareado en endecasílabos a quien por codicia la vida aventura es decir la vida arriesga la más de las veces el bien poco dura lo veis como realmente los bienes son mudables las riquezas se pierden realmente pero la vida hay que conservarla y no sucumbir ante la codicia aquí tenéis también uno de los cuentos que podéis analizar voluntariamente y aquí os he señalado también las cuestiones principales que tienen que ver con la teoría yo me fijaría muy mucho también en este ejemplo que tenéis aquí arriba me parece que es interesante el código de colores a la hora de analizarlo muchas gracias nos vemos en el próximo vídeo y ya sabéis para cualquier duda me podéis preguntar en clase con la teoría